Chequen esta entrevista que quedó bien bonita Amor comprado Triste final esperado Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivia Estoy junto a mí, Eric ¡Crom! ¿Cómo estás, miji? Muy bien, estar aquí nuevamente, ahora sí en muy poco tiempo regresé ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Ya se te va a hacer costumbre, mijo Ojalá, ojalá, todos los que estén viendo esto Apoyen, escríbanle, que me apoyan Para que me den más trabajo Me parece aquí, cadena de oración Para que el muchacho tenga más capítulos en el dicho Así será, ya verás Ojalá, así va a ser Hashtag, pray for Eric Pray for Eric, work for everyone Espérate, ¿no? Oye, y a ver, cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje en este capítulo? Mi personaje se llama Eduardo ¿Y Eduardo qué hace? Eduardo es un chavo que viene de una familia De una clase muy alta, que lo quieren Cazar Con una chava que Le conviene a la familia Por estatus social Por negocios, todo Y él hasta cierto momento Pues está Se deja Influenciar por lo que la mamá quiere Y está a gusto con él Con la boda Pero Llega alguien a A romperle todo eso Y él empieza A no querer Él ya no quiere ¿Quién llega? Llega Ángela Que No sé si puedo decir Nada sobre ella Pero Es la primer mujer de la que se enamora Porque él, como yo Nunca se ha enamorado Ay, oílo Mira, te cree absolutamente nadie No te creen No, nadie A ver, cuéntame Cuéntame, cuéntame El bebechín dice que él sí te cree Oye, a ver, cuéntame Amor Matrimonio Arreglado por la familia Por conveniencia ¿Qué opinas acerca de eso? Yo sí estoy en contra de eso Porque creo que Cada quien Se enamora de quien quiere Y Pues ya Cada quien Sabe lo que hace de su vida No tiene por qué meterse en nadie Y Ok Sí La familia Y amigos te pueden como Dar consejos De te conviene o no te conviene Esta persona Pero a fin de cuentas El que decide es uno Y nadie debería estar obligado a A estar con alguien que no quiera Oye, y por ejemplo ¿Qué harías Si a ti te obligaran A ser Pues a estar Con alguien que no quieres? Justamente lo que estás Lo que estás diciendo Bueno, en primera Nadie me puede obligar Pero si me obligaran Es un supuesto, mijo Es un supuesto No, por eso Si me Si supues Pues si me obligaran Pues no hay nada que hacer Porque te están obligando No, porque dices No, me revelo Aquí armo una mancha Una marcha Una marcha en el ángel No sé ¿Qué harías? Una borrachera en el ángel No, pues yo pelearía Por... Si no es lo que quiero Yo sí Peleo y... Y sí, protesto Porque... Pues si no quiero No, ni nada Oye, y sabes que hay personas Que sí quieren un amor Por conveniencia Sí, sí lo sé Afortunadamente no conozco Nadie que esté en ese caso Pero sí he leído noticias De que son cosas así O se ve en la tele Y en muchos países se dan... Bebe Shin dice que Él sí quiere un amor Por conveniencia Pues hay que buscarle Alguien aquí, ¿no? Sí, Bebe Shin Bebe Shin Será nuestra... La siguiente marcha La del siguiente domingo Va a ser para eso Va a ser por él March for Bebe Shin ¿Y qué le dirías a la gente Que sí quiere un amor Por conveniencia? Pues... Si eso es lo que quieren Adelante Todos nos vamos a morir En cualquier momento Hagan lo que quieran Tienes toda la razón Si quiere enamorarse Por amor Enamórese por amor Y si quiere juntarse Por conveniencia Mientras ustedes No mientan Todo bien ¿No? Mientras no le hagan daño A nadie Mientras no lastimen A nadie No se metan En la vida de nadie Hagan lo que quieran Me parece muy bien Qué buen consejo Familia bonita Has dicho Muchísimas gracias Por estar en este capítulo Con nosotros, Eric Te queremos mucho aquí Yo también Muchas gracias Por invitarme a nuevo Bebe Shin Bebe Shin Bebe Shin ya se fue a marchar Dice que ya está Encontrando su outfit especial Para marchar Para encontrarle, ¿no? Lo vamos a encontrar Hoy el amor A Bebe Shin Hay que hacer un reality show El Bebe Shin Buscando el amor No es cierto Bebe Shin ya lo encontró Saludos No es cierto